¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y creo que tenemos en el equipo contrario un cheto, una escuadra Que haya algún que otro hacker, ¿vale? Diría que sí, diría que sí, diría que... Diría que sí, diría que sí porque bueno, me han estado aquí comentando un poquito, tal, no sé qué Creo que sí, creo que están pegando una busteada interesante Así que lo más seguro es que en el otro equipo haya un tío que vaya un poco dando volteretas Incluso, ¿no? Vamos a echar un vistazo, vamos a ver lo que pasa, la verdad Vamos allá, ya sabéis si un like y una suscripción se agradece muchísimo Estamos en el mapa de Oregón Jugamos el otro día, ¿no? El mapa de Oregón Me suena haberlo jugado hace poco, tío, no hace mucho Vale, está arriba Eh... Voy a poner una knock Vamos a pulsar por abajo, tranquilamente Yo no quiero problemas, la verdad Tengo como el ordenador muy cerca Vale, vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Tiene un Fendlich, aunque no lo sé, puede ser que no, perfectamente Pero vamos a ver lo que pasa Vamos a ver lo que pasa Yo no soy de... Sí, la verdad que ya ha caído uno Ah, eso es sático No me sigáis, chicos Mala Y saben, cada vez, bro Sí, ya han... Ah... Y chido, ¿no? I don't think they're cheating I don't even know What the fuck's happening With this game Running out One is garage, garage Ah, ah, dead One garage Mmm... Holding that repellment They're still garage With the bomb Held activated Solo queda un agente del equipo Oligado Como que me está disparando otra vez ¿Qué barbaridad? Should be so, garage Come on, don't wait I have a webcam Somewhere Ah, my guy Vamos a ir a ver por el defusion Ah, hostia Si está en lesión Con el defusion Solo hay uno en side Me lo voy a cargar Ah, pues no Está en lesión aquí El sedax está en nuestras manos Vale, voy a... Yo creo que es la rotación Ya, ya, ya Si yo no me establecer la habilidad Y hacer cosas desde ahí Es duro ¿Dónde estaba la puta Valkyria? Ah, espérala, tío ¿Qué cojones? En el momento que me he comido el pincho Digo, uff, ¿qué hago, tío? Me quedan 30 segundos No me quería comer ningún pincho Por eso, porque me jodía, ¿sabes? Pero bueno Yo qué sé Bueno, a lo mejor no son chetos, eh Chavales, voy a jugar No toda la puta partida A lo mejor no son chetos, eh Yo qué sé No tengo ni idea, la verdad O sea, es un poco raro Que me esté haciendo guau Pero bueno Puede ser que Como bien me ha dicho el guiri Que tuviese una cámara o algo Me parece raro una cámara ahí Pero nada Tampoco me está haciendo guau Para mí, ¿sabes? O sea, lo ha hecho en la otra habitación Por si está No sé No sé La verdad que esos disparos No los entiendo Pero Pero que no han sido a mí ¿Sabes lo que te quiero decir? Buscándome a mí Si no Bueno, los ha hecho un poco raro Y ya está Eh ¿Dónde tengo mis putas zapatillas? Ah, tengo ahí unas zapatillas Que no son las que uso Pero bueno Vale Vamos a ver qué tal Están aquí abajo Sí, están aquí abajo Maravilloso Y un smoke No me voy a pillar breacher La verdad O sea, paso Olímpicamente Voy a ir por torre grande Y... Por torre pequeña, perdón Y vamos a pushar todo el rato, tío Dios, me duele la puta nariz No sé por qué, tío O sea, no sé Un poco raro la verdad Vale Vamos a entrar por torre pequeña Lo he dicho Vamos a abrir trampilla de freezer Si podemos ir a meeting Vamos, meeting también Hostia puta Que nos ponía mal, tío Joder Putada esto, tú Entrar por aquí no me gustó a un pelo Pero bueno Eh, meeting, meeting One meeting One freezer One freezer, one freezer Bottom Voy a distraerles Joder, dude ¿Qué está haciendo? Que raro, loco El tío Ese no me paraba de matar Es increíble Dos tíos aquí, tú Ahora hizo un freezer Hizo un hatch freezer Va Eh, no sé Suen un poco raros, ¿no? Suen un poco raros, tío No sé It's impossible, bro ¿Pero por qué es imposible, amigo? Toma, hostia A lo mejor son buenos y ya está, eh Pero No sé O sea No entiendo por qué installation No para de matar No lo entiendo No Le manda Le manda solicitud Yo me parto la polla Eh Le dicen que tiene No sé, tío No sé, la verdad A mí es que no me han matado tampoco Muy raro ¿Qué quieres que te diga? Sin más Los ha reportado igualmente Yo no sé, tío No tengo ni idea O sea Me sorprende que las peguen todas Y que sea Jesucristo ese lesión Pero Pero ya os digo O sea, a mí no me han matado Raro O sea Son malísimos Me refiero Cogen unas posesiones Que yo tenga dos tíos aquí De repente Por la puta cara No sé Me sorprende un poco, ¿no? Cuando están pusheando Mis compañeros por Por otra zona Aunque sé que es cierto Que he hecho ruido de más, ¿no? Pero Y ese Fenrir Sabía que estaba ya ahí, ¿no? Entonces el Goyo Pues bueno Ha sido casualidad De que suba justo y tal Y haya nadie Dos personas, ¿no? Pero Ya te digo O sea No sé Yo me quería pegar con el Fenrir El Goyo ha venido Por la puta cara ¿Sabes? Realmente Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Hay que recuperar el Sedax El desactivador está asegurado Están aquí Hay que llegar aquí ya Con Con Freezer y todo eso No hay nadie aquí Está la trampilla abierta Vamos a puxar el vasillo Ya, suerte Cojo Que tal Green Door Tío Es increíble Es increíble mi timing Bro Y me pegas en estar cubierto O sea Estando cubierto Es acojonante Mi timing Bien, tío Left set More, 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 more Madre de Dios Qué malo es Por favor Nada, no llevan nada Son muy malos Nosotros y esto Vaya esponja El Warden igual, ¿eh? Pero el tío Qué malo es Disparando O sea Es increíble Tengo poca batería En los cascos Bro Solo queda un enemigo Nada, son muy malos Los de mi equipo Ya está ¿Sabes? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás arriba? ¿Por qué estás arriba? ¿Por qué estás arriba? ¡Eh! Ha subido por ahí Ha subido Ha subido Por la atropilla Se lo va a cargar Ha tenido malos de verde Le iba a piquear Por la zona Por el otro pick Y se lo cargaba Ah, bueno Es que le estaban Spoteando Qué malo Qué malos Son los de mi equipo O sea Es increíble No sé Llevaba tiempo Si encontramos Un equipo tan malo Pero bueno Dormitorio Niños Igualmente En defensa Le vamos a meter Alguna que otra Ronda Estoy seguro Eso sí Me va a pillar Una cabera Y me voy a ir Por ahí Me voy a poner Escopeta Y todo Fíjate lo que te digo Me voy a quitar el láser Porque ya sabemos Todo El problema del láser Que seca mucho Eso funciona Con las escopetas Pero yo siempre Cuando salgo A romear Tío Siempre tengo problemas Si uso escopeta Para romear Porque Con láser Porque Porque se ve Tío Se ve En situaciones Que estás Sin Sin hacer ruido Tal No sé qué No saben Que estás ahí Y se ve el puto láser Pues ya saben Que estás ahí ¿No? Pero bueno Es una putada Pero es lo que hay Vamos a abrir Trampilla Vamos a rozpar esto Vale Ya que tenemos Escopeta Por lo menos Vale Vigilen a los hostiles Intentarán desarmar Las bombas No creo que lleven Nada Que son muy malos Y ya está What the fuck Se está quejando Este tío Siempre Siempre Solo hay uno Que pesado Esto Ya está Las dos llamadas Eso es lo bueno Server 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 Vale Vale tío Wait Wait Aguanta amigo Nice I'm coming Solo queda Un agente De los defensores Increíble Bueno pues nada Chavales Poco se puede decir La verdad Oye Tengo un equipo El peor equipo De la semana Uff Son buenos Sin más O sea Juegan bien Me la pegó bien Y ya está No hay más La verdad Espero que os haya gustado El vídeo El peor equipo De mi puta vida Es increíble Por lo menos De la semana Así que nada Que tengáis Una buena semana Como digo Un like Una solución Seria dice Y nos vemos En la próxima Increíble Fantástico Y apoteósico Es raro Que haya gente buena En este tipo de rangos Porque estoy en Alcachofa 99 O sea Me sigáis sorprendiendo Para el tiempo Que lleva de temporada Pero bueno Nos vemos Chao Chao Ese es